Bueno, continuando con el acelerador lineal, ahora vamos a arrancar sectorizadamente. Y como ya hablamos en el video anterior, lo importante en el acelerador lineal, por lo menos en el caso del acelerador que estudiamos nosotros, es poder acelerar de alguna manera electrones. ¿Si? Para acelerar electrones, primero hay que tenerlos, hay que generarlos. ¿Dónde se generan los electrones? Bueno, es lo que vamos a ver en el video de hoy. En el electron gam. Electron gam es ni más ni menos que un cañón de electrones. O sea que cuando nosotros veamos esa palabra, electron gam, estamos hablando de cañón. De electrones. ¿Por qué cañón? Porque no solamente los tiene que producir, también los tiene que apuntar y disparar, por decirlo de alguna manera. De acuerdo a esto tenemos que ver cómo lo hace. Y bueno, ustedes van a tener, de hecho tienen en la plataforma, un apunte que arranca así. Es un PDF donde tiene varios gráficos muy bien hechos, no como el que voy a hacer yo voy a ver en el pizarrón. Y también está todo en inglés, pero esquemáticamente para tener idea de cómo son los gráficos están muy bien, están muy claros. ¿Si? Entonces, basándonos en este primer gráfico, vamos a hablar un poquito del cañón de electrones. yo no lo voy a poder dibujar igual, pero por lo menos tener una idea, de este cañón. está cortado, obviamente, ¿no? Acá atrás va a haber otra parte. Y acá dentro de esa otra parte va a haber, vamos a tratar de ser lo más claro posible dentro de esto. Fíjense que así, groseramente, como lo dibujé, nos vamos a encontrar con esta parte, esta parte, que tiene, tiene un orificio, tiene un orificio, que se llama iris, este orificio, esto está cortado en medio, ¿no? De este lado también, aunque está mucho más, poco claro, la verdad que está muy poco claro, pero ustedes por favor, cotejenlo con el gráfico que ya tiene, en la plataforma, así les va a resultar más fácil. Esto es un iris, o sea, ¿qué es el iris? Es un pequeño agujero, y esto que está acá, no es ni más ni menos que un ánodo, que lo van a ver, lo van a ver escrito en inglés, ¿si? Y, de este lado, esto que está acá, es el cátodo. Y yo lo escribo y lo explico así, ligeramente, porque ustedes ya saben muy bien, del año pasado, que es el cátodo y que es el ánodo, ¿si? ¿Por qué? Porque esto no es ni más ni menos que algo, con una cierta similitud, al funcionamiento de un tubo de rayos, por lo menos, el inicio, ¿no? Acuérdense que, ¿qué pasaba en el cátodo, en el tubo de rayos? Había un cátodo, acá, este cátodo, acá adentro, esta parte adentro tiene unas resistencias, que se calientan, este es el heater, no, sin H, el heater, o sea, el calentador, ahí se calientan, se calienta todo el ánodo, el cátodo, y en ese calentamiento, con ese calentamiento, recuerden que es lo que se producía, ni más ni menos, que el ya tan conocido efecto termoiónico, ¿dónde va a haber una nube termoiónica de electrones? ¿dónde? Y vamos a dejarla con otro color. Acá, este heater calienta, este calentador, y acá se va a generar una serie de, una nube de electrones, como el tubo de rayos, ni más ni menos, por eso sé que no le va a costar entenderlo. Estos, estos electrones están liberados, están disponibles, gracias al heater, y el cátodo, como ya saben, tiene una polaridad fuertemente negativa, y el ánodo, ¿cómo va a ser? Altamente positivo, su polaridad, están conectados a una fuente de alta tensión, que bueno, positivo muy fuerte acá, negativo muy fuerte acá. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá adentro? Muy simple, el ánodo va a atraer a los electrones, y los electrones se van a ver por la constitución física que tiene el electron gang, acá sí ya cambiamos el esquema a lo que estamos acostumbrados a ver en el tubo de rayos, estos electrones se van a ver atraídos fuertemente por el ánodo, pero por la geometría que tiene el sistema, todo este flujo de electrones va a ser altamente atraído, o sea que se va a generar una energía cinética en los electrones muy alto, muy grande, pero no van a chocar contra el ánodo, como estamos acostumbrados en el tubo, sino que van a pasar, literalmente van a pasar por el iris, y va a ser como una especie de disparo de electrones, donde hay mucha cantidad de electrones que van a salir expulsados del ánodo, ¿si? Entonces, esto no ocurre así simplemente, sino que el ánodo y el cátodo van a estar, van a recibir constantemente una diferencia de tensión muy fuerte, pero después se va a cortar, y eso va a hacer que los electrones que salgan, salen en forma de disparos, como especie de balas, donde van a salir de a grupos, y a tandas de electrones, y van a ir saliendo por acá, por el iris. Y bueno, justamente, ¿cómo se logra para que salgan así? Con un sistema que, a diferencia de este, este sistema que tiene ánodo de cátodo, se llama, como lo verán acá en el gráfico, cuando lo miremos, se va a llamar diodo, y en inglés diodo. Dio, o sea, tiene dos, tiene dos partes, el cátodo y el ánodo. Muy bien. Pero, lo que se hace, con lo que se trabaja más, es con este sistemita que aparece acá, que es el triodo. O sea, que ya no estamos hablando de dos, estamos hablando de tres, de tres partes. ¿Cuál es la tercera parte? Bueno, justamente, está todo igual, pero acá, lo que va a ver, después del híter y del cátodo propiamente he dicho, quiero dibujar con los colores correctos, lo que va a ver, es, una, lástima no tengo otro color, para agregar, bueno, lo haré con verde, una especie de rejilla, que acá está mucho mejor dibujada, que va a tener un centro ahí, que es por donde pasen los electrones, pero va a ver, toda una rejilla alrededor, acá, fíjense bien en el gráfico, está mucho mejor que esto, pero, ¿qué es lo que hace esta rejilla? Esta es la grid, ¿sí? Digamos que es, y específicamente acá aparece como control grid, que es grilla de control, digamos que esta es la tercera parte, por eso es un triodo, va a ser, ánodo, cátodo y control grid, ¿qué hace la control grid? La control grid, lo que se le hace es, se le coloca, se le da, una tensión específica, al, a la control grid, también positiva, parecida a la del ánodo, ¿para qué? Para que, se va dando como pulsos, de tensión positiva a la control grid, ¿para qué? Porque cuando se vuelve positiva la control grid, los electrones que normalmente pasan, la control grid no los va a dejar pasar porque se van a quedar acá, porque está haciendo de polo positivo, de lo que atrae a estos electrones que van para allá, entonces, los electrones, antes de ver, de ver literalmente, ¿no? Al ánodo, ¿qué van a ver? Se van a encontrar con la tensión positiva de la control grid, entonces se frenan ahí, no siguen, cuando la control grid, el pulso baja y ya no está más alimentada positivamente, se vuelve neutra, automáticamente, los electrones si se ven atraídos por el ánodo y hacen el disparo, entonces, gracias a la control grid, se logra con mucho más precisión los disparos de electrones de este cañón que van a salir por acá. Por lo tanto, lo más utilizado, normalmente, hasta donde yo conozco, que no conozco mucho, es que aparte del heater y del cátodo, se coloque este control grid para poder tener un control bastante estricto y bastante directo de la salida de electrones a gusto de la necesidad del diseño que después haya para ver qué ocurre más adelante, que es lo que vamos a estudiar. O sea, que estamos logrando con estos pulsos de envío de electrones, que van a ir, ¿a dónde? Cuando salen de acá, estos electrones, ¿a dónde van a ir a parar? A la guía de onda, que es donde se acelera. Pero ojo, ya cuando salen de acá, los electrones alcanzaron una velocidad importante, y eso es muy importante que lo sepan. Ya cuando los electrones salen del anodo, están saliendo con un 41% aproximadamente de C, que es C la velocidad de la luz. O sea, que multipliquen 300.000 kilómetros por segundo por 40, 41, 3 por 4 son 120.000, más o menos, kilómetros por segundo, con lo que están saliendo ya los electrones acá. O sea, que ya salen bien acelerados. Pero esa buena aceleración, que es del 41%, no alcanza para lograr después un efecto terapéutico. Hace falta acelerarlos mucho más. En los próximos videos vamos a ver dónde se acelera, que es en la guía de onda, y gracias a qué se acelera, que es gracias a las microondas. Pero esta primera etapa está explicada, y bueno, esta es la primera parte del acelerador. Aprovechen para acotejar con los apuntes, al leer lo que puedan en inglés, también les voy a estar pasando material del apunte en inglés traducido al español por unos compañeros de ustedes. Bueno, muy bien.